Mi bebé como aterriza, que se te pochó el avión Omani García y el príncipe, con la combinación Mi bebé como aterriza, que se te pochó el avión Porque ella no es cualquier, porque ella es especial Se pone electrónica, se pone letal Mi jevita es un carrito, loco, loco, loco Se tira de los closes y de la mata el coco Mi jevita es un carrito, loco, loco, loco Se tira de los closes y de la mata el coco Mi jevita es un carrito, loco, loco, loco Mi jevita es un carrito, loco, loco, loco Se tira de los closes y de la mata el coco Mi jevita es un carrito, loco, loco, loco Mi jevita es un carrito, loco, 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 loco Se tira de los closes y de la mata el coco Mi jevita es suicida, ella se pide los jabones, mira así para caída Loco, con razón te digo que dejo el carrito, loco Mi jevita es un carrito, loco Forsythpa la fiesta y llegita para las fotos Queoco y molesto, no me sofoco Si por la noche fumamos los de nosotros Si yo soy loco y tú eres loco y sabemos que nos queremos Como Ibi geto hace que paris que tenga free La última vez me pachiste ese no Ahora denunciate, voy a ponerle a la reja A la policía le voy a dar la reja Si tú no quieras, te pones letal Te vas a estrangular con tu hilo dental Muchacha tú te pones como te pones La huaricola se chupa, pero no sé El Alcantina sin gasolina Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira El Alcantina sin gasolina Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Como quiera que la tire, ella siempre cae en cuatro El Alcantina sin gasolina Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Mi jefe tan más loca, más loca que Shakira Dándote a casa como siempre, DJ Combs o Fanny García la voz, agárrate que te cae, te cae, te cae. Estoy guay, dame me pico con el capo, esta es la combinación. Cuando me ve la letra, tú no sabes que yo soy un tiburón.